conversas bravas un podcast para que las mujeres tengamos más herramientas más oportunidades pero sobre todo, más visibilidad buenas tardes a todas las oyentes hoy en la entrevista tenemos a Inés Martínez Inés es consultora de diseño de UX ya en un rato vamos a estar contando qué es ella forma parte del equipo de Attica Labs pero lo interesante es que ella es psicóloga y no viene del mundo de tecnología Attica es una empresa de tecnología y Inés trabaja ahí como consultora senior en UX como les contaba pero bueno, bienvenida Inés Hola chicas, gracias por la invitación Así que bueno, la idea es poder conversar un poco con ella y para conversar la primera pregunta venía por el lado de que nos cuente un poco de ella y que nos cuente un poco de qué es esto del UX o del UX y cómo terminó involucrada en este mundo Bueno, a ver yo estoy en psicología pero la verdad es que no tengo muy claro por qué estoy en psicología porque nunca me atrajo la psicología clínica tradicional lo que uno piensa cuando piensa en el psicólogo entonces tuve la oportunidad de empezar a trabajar relativamente joven en procesos de transformación y de cambio en las organizaciones y la mayoría de esos cambios tenían que ver con tecnología y lo que pasaba era que venía el gerente de la empresa y decía, mira, compré este software, me gasté un montón de plata y la gente no lo quiere usar o lo usa mal anda y habláles vos que sos psicóloga anda y habláles y convencer y ahí iba yo y hablando con la gente y mirando lo que la empresa había comprado la verdad que decía si está, tienen razón en no querer usarlo es espantoso y fue así que me di cuenta que si me metía en el proceso de diseño y en el proceso de implementación y veía y hacía encontraba la manera de que esas herramientas estuvieran mejor diseñadas desde la perspectiva no solamente estética sino que además también que conectaran con el laburo que la gente tenía que hacer con cómo la gente era lo que sabía hacer cómo pensaba la gente al final lo quería usar y ahí me metí en el mundo del diseño y bueno cinco años después acá estoy Inés, me interesa bastante esto que contás que a veces vemos la tecnología como algo tan lejano nosotros nos conocemos hace años y creo que cuando nos conocimos vos estabas recién entrando a ese mundo y también por eso me encanta que estés acá no es allá de que como mujer y que admiramos mucho en lo que haces pero también para mostrar que esto de reinventarse que empezar de nuevo siempre es una opción a mí me gustaría ahora que nos contaste un poco ese proceso ¿cómo te presentás? ¿cómo te describís a vos misma? Cortito psicóloga en el mundo de ingenieros espectacular espectacular de eso se trata ponerle palabras bien sencillas bien psicóloga en el mundo de ingenieros qué mundo este de los ingenieros ojalá hubiese mucho más ingenieras y esto que te preguntaba Maggie antes ¿no? se habla mucho de bueno en qué hay que pensar a la hora de pensar en tecnología y una cosa que no conocemos tanto pero yo entiendo por lo poquito que sé que es muy importante es esto de la usabilidad ¿no? de es usable ¿qué quiere decir esto? es usable y que en el mundo técnico y más del inglés está conocido como UX o UE y nos explicarás vos ya te lo dejo a vos las diferencias a ver qué buena pregunta ¿qué es que sea usable? hay como miles de perspectivas de las cuales se puede ver ese término para mí la más básica y con la que todos nos tenemos que quedar es si le hace sentido a la persona que lo tiene que usar si le hace sentido desde el contexto en el que lo va a usar el para qué lo va a usar sus propias capacidades y procesos cognitivos de si le es fácil si le es difícil si le es cómodo si le es incómodo al final del día se trata de eso de pensar la herramienta en relación a la persona y sobre todo en relación en el contexto que esa persona lo va a usar hace poco empezamos a trabajar en herramientas para la salud que tenían que usar enfermeros que están en la calle que las tienen que ver en el celular y yo no les puedo contar la herramienta que tienen actualmente lo difícil que es para verla en el celular porque claramente no fue pensada fue pensada para que la viera alguien sentado en un escritorio en una computadora enorme no para que la viera alguien que está trabajando en la calle que se está moviendo y que tiene un celular con determinadas resoluciones y determinadas características entonces me parece usabilidad es eso es pensar la solución para la persona en su contexto lo que me lleva a una reflexión como muy interesante que tiene que ver con el proceso de emprendedor y con el proceso de ser emprendedor y cómo desarrollarse como emprendedora en este caso hay muchas emprendedoras escuchando y creo que es muy interesante pensar cómo este concepto puede aplicar al desarrollo de un emprendimiento que muchas veces nosotras como emprendedoras que estamos arrancando con un negocio solemos pensar las cosas desde nosotras mismas desde nuestro problema desde la oferta por decirlo de alguna manera desde lo que nosotros tenemos para dar y no tanto desde lo que necesitan nuestros potenciales clientes así que ahí un poco y pensando en todas las emprendedoras que nos están escuchando que están pensando en cómo reinventarse y están pensando en qué hacer en este nuevo contexto y cómo transitar esta nueva normalidad quería preguntarte sobre algunas reflexiones de eso de cómo te ha ayudado este concepto de usabilidad para poder aplicarlo a transformación o a reinvención en este caso de procesos de software de productos de software que es lo que haces vos pero cómo se podría eso trasladar a otro tipo de servicios Mirá, justo en ese momento vieron que cuando empezó la pandemia surgieron por suerte en Uruguay miles de iniciativas de acercamiento entre el mundo corporativo o el mundo emprendedor y las pymes y bueno todos como que salimos así a ayudarnos y yo participé de un par de esas iniciativas entonces continúo en contacto con alguno de esos de esas emprendedoras y emprendedores y ayer justo estaba hablando con una de ellas que hace productos en macramé en Nilo que para mí es totalmente lejos ajeno la primera vez que me lo contó lo que hacía no sabía ni lo que era el macramé y ella el problema que tiene es que le pasa es que tiene una página de Instagram a la cual le está poniendo un montón de energía y un montón de esfuerzo hace cosas súper lindas y me dice consigo un montón de likes pero nadie me compra nadie me escribe nadie me compra entonces pensando con ella digo claro vos tenés vos conoces lo que podés hacer conoces lo que se puede hacer en macramé tenés algunas ideas estás en Pinterest estás buscando inspiración pero ponete en el lugar de la persona que querés que te compre ¿quién es? es una persona que está buscando un regalo para alguien más es alguien que es un joven que se está mudando y está decorando su casa es una mujer es un hombre ¿qué características tiene? ¿qué es lo que está buscando? ¿cuál es el problema que tu producto puede solucionar? porque la verdad es que hoy en día nadie hace el esfuerzo de decir ah macramé entonces esto lo ato con la maceta que yo necesito para mi planta en mi casa no yo sé que yo preciso de una maceta que tengo plantas y que tengo que cambiar la maceta de ahí a que se me ocurra que la maceta puede ser macramé y que eso puede quedar bueno para mi casa ese es el gap que me parece que los emprendedores tienen que cerrar y que tienen que cerrar en el mundo digital te tengo que mostrar como mi producto o mi servicio responde a ese problema que vos tenés me encanta eso que decís y es algo que con May hablamos mucho con respecto de esto de la propuesta de valor y me encanta de todo lo que estás diciendo porque hablamos mucho de poner al usuario en el centro ¿no? ¿qué es lo que precisa esa persona? es el mismo por ejemplo yo siempre pongo por ejemplo a mi abuela mi abuela tiene 90 años y no va a usar los servicios como yo quizás una aplicación de los no sé por ejemplo de los lugares de cobranza para pagar la cuenta de auto cobrar la jubilación y a mi abuela no le sirve porque no sabe manejar el celular mentira ya ya sabe manejar el celular pero yo no creo que pueda usar una aplicación no es lo mismo pensarla para una persona de 90 que para mí ¿no? entonces y ahí Ine te pregunto bien concreto porque yo creo que hoy en día todas y todos tenemos que tener nuestros negocios con canales digitales sea Facebook Instagram bueno hay otros canales de venta ¿qué preguntas concretas o qué herramientas pueden encontrar las emprendedoras ya sea online o cómo googlear ¿no? ese tipo de me imagino que son preguntas o es un set de cuestionarios o qué dos o tres preguntas tenés que sí hacerte para hacer como ese ajustecito de si estás realmente mostrándole que podés curar ese dolor que tus clientes tienen buenísima pregunta el primer concepto grande es está todo inventado entonces para lo que necesiten en el momento en que lo precisen seguro hay una herramienta tecnológica que tiene una versión gratis o barata que lo hace entonces eso es lo primero a entender porque yo creo que muchas veces la gente que no va naturalmente hacia la tecnología le tiene como un poquito ese miedo de decir ah estaría buenísimo si esto pudiera hacerse así y piensa que eso no existe pero el 99,9% de las veces eso ya existe y al mismo tiempo tenemos que pensar que Uruguay es sumamente chiquito pero que en el mundo en los mercados más grandes seguramente hay muchísimos otros como vos que ya implementaron tu negocio de forma digital entonces anda a buscarlos y copia o mejor dicho robá robá la idea de cómo ellos lo implementaron en esos otros mercados y ajustarlas a la realidad uruguaya que es bien particular entonces yo creo que esas dos cosas son lo fundamental y son lo pilar yo empezaría en este proceso de decir bueno por ahí vendían la feria vendían una galería o tenía mi local o yo sé o tenía mi peluquería es un caso que desde que empezó la pandemia que la verdad me rompió la cabeza porque ni a mí se me había ocurrido y me pareció brillante el verdulero al que yo le compro las verduras todas las semanas en el grupo en un whatsapp ¿sí? en la descripción del estado de whatsapp él te pone el listado de los productos de la semana con el precio y decís bueno esta semana todo lo que tengo con el precio se lo pedís directamente por whatsapp coordinás por whatsapp también el día y la hora que va y te lo lleva y el pibet te lleva la canasta a tu casa esa persona con nada sin inversión sin nada pasó de vender en las ferias se cerraron las ferias se le trancó toda la logística de las ferias a hacer tenía la misma motito con la que iba a la feria ahora hace los repartos y organizó todo en whatsapp y no invirtió un peso no tuvo que hacer nada más que avisarle a sus clientelas y un poco de publicidad y el boca a boca de ahora me puedes pedir por whatsapp ¿sí? entonces puede ser la solución sumamente sencilla no tiene que ser una herramienta sofisticada ni que tengas que invertir un montón ni que tengas que saber mucho de tecnología para realmente poder implementarla pero lo que sí es importante es entender bien claro tu proceso es decir bueno si soy un servicio cuáles son los diferentes pasos en los cuales las personas conviven con mi servicio bueno en el caso del verdulero tienen que saber lo que se puede pedir tienen que saber los precios tienen que hacer el pedido tenemos que coordinar la fecha y hora de entrega se los tengo que llevar y lo tengo que poder cobrar son como los grandes pasos de mi proceso y para cada uno de esos pasos seguramente puedo encontrar una herramienta digital que me ayude a hacerlo entonces un poco para frasear lo que estás diciendo y si lo entendí bien lo que vos estás recomendando que me parece espectacular y me encanta es primero parar un segundo y entender cuál era el proceso que hacíamos antes de esta transformación digital y luego ir pensando en los puntos de contacto con el cliente en cada parte de ese proceso y ahí ir pensando en qué parte se puede ir transformando a digital y lo que vos estás diciendo que me encanta y es tal cual es seguro hay una herramienta digital ya inventada de fácil usabilidad para poder ir transformando esos pedacitos entonces el verdulero se dio cuenta que ya no ponía el cartel escrito con tiza sino que ponía un estado de whatsapp que ya no tomaba pedidos cara a cara sino que los tomaba por whatsapp y ya no entregaba en el momento sino que coordinaba día y hora tengo entendido que y esto seguro vos lo sabes más que yo que este proceso se llama un poco customer journey o camino del cliente lo digo por si por si nuestras oyentes quieren quieren googlear me encanta lo que vos decís y otra 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 conclusión que quiero sacar de esto que me parece re importante es y lo hablábamos antes de salir al aire es cómo a veces sentimos que que esto puede ser subir una montaña o una colina que es súper empinada pero que en realidad es con lo que tenemos y pasito a pasito irla subiendo no es pretender tener todo listo de entrada sino que ir subiéndolo pasito a pasito y me encantó otra cosa que dijiste en la que quiero hacer doble clic que es no tener vergüenza en averiguar qué hacen los demás en averiguar qué se hace en los mercados quizás más desarrollados entre comillas o avanzados lo que técnicamente o a nivel de teoría se podría conocer como benchmarking pero el viejo y querido mirar para el costado a ver qué se está haciendo en otros lados me parece que eso está buenísimo y creo que hace un poco a todo este contexto que estamos viviendo en el cual nosotras mismas como emprendedoras tenemos que replantearnos cómo estábamos haciendo las cosas hasta el momento que se desarrolló la pandemia cómo las hicimos durante el primer tiempo quizás más de confinamiento voluntario pero después qué queremos como para esta nueva normalidad y ahí me surge una pregunta para hacerte y es ¿crees que con esto vamos a haber podido achicar un poco ese espacio que hay entre los emprendedores y la usabilidad de la tecnología? ¿Qué pregunta? Es brava esa tema todo con esa me puse filosófica me encanta de eso se trata mirá yo me he encontrado en este proceso de acercarnos de vuelta a los emprendedores me he encontrado con todo me he encontrado con gente que dice no yo necesito alguien que venga y me lo haga yo no estoy para no estoy para esta y me he encontrado con gente que se ha remangado y que y que ha hecho cosas increíbles como todo creo que depende de la actitud pero sí lo que creo que en estos contextos la supervivencia muchas veces se ve de aquellas personas que bueno que sí están abiertas a reinventarse yo siempre lo digo cuando todo el mundo me dice cuando digo lo que trabajo no me dicen no trabajas de psicóloga entonces cuando yo empecé a estudiar UX usabilidad era algo que no o sea sí existía pero no se llamaba así y mucho menos era algo que hacían los psicólogos en Uruguay somos muy pocos los psicólogos que trabajamos de esto ni siquiera es una especialización dentro de las facultades si bien la UDELAR tiene un grupo estudio en la Católica también hay un par de cosas pero no es que no es una de las especializaciones clásicas en psicología y yo la verdad es que el laburo me lo fue inventando lo que estoy haciendo me lo fue inventando y yo creo que el emprendedurismo tiene que ver con eso tiene que ver con inventar tu propio camino y al final del día tiene que ver con esa actitud lo bueno yo creo que y creo que es el valor diferencial de la tecnología creo que en cualquier otro otro momento histórico las consecuencias de un paro de freno de mano del mundo como el que tuvimos hubieran sido muchísimo más catastróficas creo que que la tecnología es un es sin duda la herramienta que está haciendo la diferencia en que podamos navegar esto de forma diferente tal cual me encantó tu respuesta te digo porque ya que me dicen que hice las preguntas bravas y ya que estamos con las preguntas bravas seguimos porque yo creo que de herramientas digitales estamos igual obviamente que pueden hacernos llegar sus dudas Inés si querés compartirnos links o información también los podemos publicar junto con el episodio aprovechamos a decir y ya aprovecho para hacer el chivo que nos pueden visitar en nuestra página web bravasomos.com y nos pueden mandar un mail con sus dudas a info bravasomos.com o un formulario por la web y nosotros vamos a contestar después vamos a dar todo cómo ubicar a Inés también seguirla yo la recomiendo a mí es una de las mujeres que me ha sorprendido su reinvención y esto que decía ella de crear su propio trabajo y también y ahí me voy a las preguntas bravas yo creo que es una mujer que se ha apropiado de ese lugar de mujer en este mundo que están de varones como decía ella y digo con todos los desafíos porque llegaste a un mundo que es de varones llegaste a un mundo siendo psicóloga llegaste a hacer algo que en Uruguay no se hace mucho y me imagino que eso debe tener un montón de desafíos entonces lo que quiero que nos compartas y no es una pregunta concreta y acá lo que quieras es o sea o un poco de tu proceso ¿qué se siente esto de ser mujer en este mundo que ya viene siendo nuevo para vos ya estás hace unos años en esto pero digo empezaste metiéndote como de cero pero además esto de ser mujer seguro que fue algo desafiante en ese proceso contanos bueno sí sin duda yo me siento muy afortunada y reconozco mucho los privilegios desde donde desde donde partí ¿no? sin duda si bien creo que todas las mujeres compartimos ese desafío de meternos en espacios en los cuales no hay espacio para nosotras sin duda yo empecé con un montón de ventajas y de privilegios que otras mujeres seguramente no tienen entonces en ese sentido me considero muy afortunada muy afortunada también porque encontré un espacio en una empresa donde donde la verdad que me bancan mucho y me dejan ser y se me cuestiona se me cuestiona muy poco son muy pocos los momentos en los cuales me pesa el ser mujer la verdad que encontré un equipo increíble y y eso también es una tuve mucha suerte y es es una ventaja esa gente sabe de negocios y sabe que tener un equipo diverso siempre rinde Inés yo creo que más que te pese creo que tenés unos socios muy inteligentes algunos compañeros de trabajo muy inteligentes que tienen claro todo el valor que traes a la mesa sí seguro pero para que se hagan una idea cuando ellos cuatro empezaron cuando los chicos empezaron la empresa la primer persona el primer desarrollador que contrataron fueron Sophie que sigue siendo parte del equipo una genia y bueno después después las realidades del mercado hace que que bueno sí enorme mayoría somos 30 y somos cuatro mujeres pero bueno esa es una realidad del mercado que estamos tratando de dar vuelta y estamos implementando cosas que creo que nos van a funcionar a darlo vuelta ¿querés contarnos alguna? bueno en realidad una cosa que empezamos a pensar el año pasado el año pasado fue cuando tuvimos la empresa hasta hace cinco años el año pasado fue donde empezamos a tener el estilo como el crecimiento más exponencial así como para prepararnos para la pandemia y una de las cosas que hicimos cuando empezamos con la necesidad de empezar a contratar gente de forma más seguida y más asidua es decir bueno ¿qué pasa si los procesos de selección los tomamos como una filosofía de mujeres primero? que en realidad es una idea que yo la robé la escuché en un congreso en Canadá el año pasado de una chica que lidera un movimiento que se llama Move the Dial que dice eso básicamente la mayor barrera es la barrera de la invisibilidad entonces cuando vos empezás el proceso diciendo bueno ¿qué pasa si no busco desarrollador.net busco desarrolladora.net busco mujer primero y miro los currículums de las mujeres primero y después te pueden pasar miles de cosas que bueno que realmente no encuentres o que encuentres pero no con el seniority o que no des con las aspiraciones salariales o no no la veas como un buen fit para la cultura o sea después pasan todas las otras cosas que le pasan a todos los candidatos en un proceso de selección no es que te pones la carga de la cuota que yo creo que es mucho más difícil de implementar para empresas y más startups como nosotros no te pones la carga de la cuota pero si te pones de una filosofía de de busquemos mujeres primero tomémonos el tiempo y el foco de buscar mujeres primero y eso nos ayudó y así fue como empezamos y ahora todos los procesos de selección tratamos de meterle ese foco y me pasó algo muy divertido la semana pasada que es que bueno que estaba hablando con uno de los socios del tema de bueno los roles que estamos buscando ahora y él mismo dijo sí ya estamos entrevistando algunas cua porque estamos buscando un rol de cua y él mismo dijo algunas en femenino y más allá de que cua uno podría decir bueno te hace da por la palabra en sí pero pero él mismo ya lo tenía incorporado de que ese rol que estábamos buscando era mejor si fuera mujer entonces yo creo que esas cosas te hacen como un cambio de chip que favorece después igual se te cae el peso del mercado o otras realidades que son mucho más complejas y que nosotros no vamos somos inconscientes que no vamos a solucionar pero como empresa y desde nuestro lugar y dentro de lo que sí podemos hacer creo que es un un aporte que suma increíble también creo que vos desde tu lugar de mujer y en un espacio de liderazgo está bueno y creo que también es una invitación a quienes nos están escuchando de generar esos espacios porque tal cual esto que decís yo no voy a cambiar quizás a resolver la problemática pero sí puedo aportar mi granito de arena ¿no? y una cosa que quería comentar esto que decías bueno alguien podría decir bueno ¿por qué mujeres primero? como porque es algo que pasa y creo que ahí tiene que ver con lo que significa la equidad ¿no? equidad es ayudar a quienes empiezan en una posición más vulnerable y esto que decías vos las mujeres son invisibles en el mundo de tecnología o no llegan a esos espacios a esas conversaciones entonces felicitaciones porque está buenísimo que hayan ese tipo de iniciativas y ya también invitamos a que todas las empresas y emprendimientos que tengan ese lente de género o hagan ese balance ¿no? para acompañar a esa inequidad y a tratar de resolverla está buenísimo ya casi que para irnos y ir cerrando Maggie no sé qué opinás pero me parece que yo estoy encantada con esta conversación y me quedaría horas pero Inés tiene que ir a atender a su empresa y nosotros la nuestra no sé Maggie pero me encantaría que Inés nos contara como aprendizajes o unas palabras ¿qué le dirías hoy quizás a la Inés de hace unos cuantos años antes de emprender ¿no? ¿qué le recomendarías a una emprendedora que quizás se está reinventando la pandemia la afectó las cosas no van como le gustaría ¿qué te hubiese gustado que te dijeran a vos en esos momentos? o quizás que te dijeron y te sirvió totalmente a ver lo que yo me diría y que no me lo dijeron que me hubiera servido date tiempo y encontrar la forma de date tiempo ¿no? porque naturalmente en estos contextos de crisis también es un privilegio poder decir bueno tengo el tiempo para que las cosas funcionen hay veces que tenés que las cosas funcionen ya ¿no? pero pero yo creo que las cosas necesariamente llevan su tiempo emprender lleva tiempo yo me acuerdo que cuando arranqué en el 2016 tenía como una ansiedad tremenda y tenía como un como una necesidad también de mostrarme como muy armada y y la tengo toda reclara porque se necesitaba esconder que en el fondo estaba arrancando y que tenía como muchísima ansiedad de pasar de 0 a 100 y no funciona o sea necesariamente tenés que pasar por la curva tenés que pasar por los fracasos por los golpes pero si te das tiempo lo haces de forma inteligente ¿no? que no te rompa la cuenta bancaria creo que al final del día se encuentra la manera pero manejar la ansiedad del tiempo y buscas la forma de disfrutar el proceso sí también yo creo que eso es lo más difícil porque yo lo sufrí un montón recién creo que recién el año pasado realmente lo empecé a disfrutar pero en los primeros años era ¿qué se va a hacer? mirá que te lo digo desde el mismo lugar que el tuyo no te creas que te lo digo desde un lugar de haberlo logrado entiendo que como mujeres muchas veces tenemos todo el tiempo estamos en ese desafío de tener que demostrar y todo el tiempo nos sentimos como con esa presión a demostrar a mostrar resultados a sentir que nos van a medir el doble que nos van a medir por una doble vara que aparte de que tenemos que hacer bien nuestro laburo tenemos que hacer bien otro montón de cosas más y por eso te entiendo como es el lugar de la ansiedad y me encantó me encantó el mensaje la verdad que lo sentí como re cerca de casa me pegó me pegó cerca porque porque es tal cual la realidad es que para pasar de 0 a 100 lo que muchas veces tiene que pasar es tiempo y hay que aprender a disfrutar ese tiempo y no dejar que nos desespere y hay que aprender a animarnos a decir estamos aprendiendo y nos vamos a equivocar pero ¿sabes qué? lo vamos a volver a intentar y ese le vamos a volver a buscar la vuelta y lo vamos a hacer entonces me encantó como mensaje final y me parece que es un mensaje espectacular también para todas las emprendedoras que nos están escuchando que quizás están eso con ansiedades con preocupaciones bueno es un poco de eso que acá mi socia lo tiene mucho de confiar de soltar y confiar y que en el fondo eso tiene sus frutos y el camino tiene sus frutos y es un aprendizaje en sí mismo me encanta esto que vas a decir es todo lo que es un regalo para mí no yo no quiero dejar quiero que esto quede grabado quiero que sepan que esta es la primera entrevista que grabamos para este podcast que Inés se prestó y se abrió con su mejor onda para venir a experimentar con nosotros y creo que un poco también el mensaje de Inés en este Ate Tiempo es accionen esperen a que las cosas funcionen pero no dejen de hacer y creo que también nosotras desde Brava y de nuestra manera de los lentes con los que vemos la vida tienen que ver con aprender y no de hacer cosas nuevas es la primera vez que grabamos el Brava podcast estamos en este momento de aprendizaje así que nada gracias Inés por venir por esa apertura para nosotros es de verdad que es un honor tenerte acá y esta conversación lo demuestra pero eso sepan que estamos aprendiendo capaz que el próximo suena mucho mejor ojalá o capaz que te quedó árbol lo bueno es que como no saben en qué orden las estamos grabando nadie va a saber nadie va a saber bueno y con eso sí ahora sí nos vamos gracias Inés gracias May y nos vemos pronto y bueno acá estamos con ganas de escucharlas y más que nada con ganas de ayudarlas porque creemos que de verdad que de verdad entre todas podemos hacer cosas maravillosas nos vemos adiós si querés conocer más de nosotras podés seguirnos en las redes en instagram en arroba bravasomos en twitter en arroba bravasomos1 y en linkedin brava también podés visitarnos en nuestra página web www.bravasomos.com este podcast es posible gracias al apoyo de la embajada de Estados Unidos en Uruguay y es producido por Julieta Caputo Macarena Bota y Macarena Yuria desde algún rincón de Montevideo